Ahí no hay ninguna cámara, simplemente mírame a mí. Mírame a mí, mírame a mí. Lo voy a mostrar así. Mírame, mírame. Princesa. No, ahí no hay cámara. No hay fotos. No hay fotos. Simplemente quiero que me mires a mí. Deja de posar para la foto que no te voy a tomar una foto. Nahi, no voy a tomar una foto. High five. High five. Eso era lo que quería. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Ay, qué high five! ¡Más chueco! ¡Más chueco! Hagámoslo otra vez. High five. High five. Ya te da pena. High five. ¡Eso! Ay, ¿quieres hacer más high five? Hagamos pues, tú me haces a mí. ¿Listo? High five. High five. ¡Eso! ¡Ay, la foto! Tómenme pues la foto. Tómenme la foto que acá estoy posando. Tengo cara de colchón porque me acabé de levantar. Y sí, así es como te mantienes haciendo. Eso es todo lo que... Ajá. Ajá. ¿Dónde está la berraca foto? No veo el flash. ¡Pendejada! ¡Ah! ¡Carajo! ¡Ah! Hacemos arepitas. Arepitas, arepitas, arepitas. ¿No quieres hacer arepitas? ¿Por qué no sale el flash? ¿Han? ¿No hay foto? Arepitas, arepitas. ¡Ah! ¡Cua-cua-cua! ¡Cua-cua! ¡Bache! ¡Pache! ay no hay juguetes que aburrición voy a jugar con esta manchita bueno despídete de la cámara bye no yo no me voy a ir voy a apagar la cámara bye 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 dile bye a la cámara bye bye